En esta edición de Creative Talks Podcast, acudimos al evento Referencia Norte en Chihuahua y te contamos todo lo que vivimos y las cosas que nos inspiraron de este evento. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Rocha. Están escuchando Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Y como cada semana, aunque la verdad esta frase no es del todo cierta, porque la semana pasada no estuvimos aquí, pero como cada emisión me acompaña John Black. Fernanda Rocha, un placer estar compartiendo siempre cada edición contigo. Y tienes toda la razón, una disculpa abierta a ti que estás escuchando este podcast, porque justamente la semana pasada no pudimos grabar ya que estuvimos en uno de los eventos que ahorita les vamos a platicar, se llama Referencia Norte en Chihuahua. Y la verdad es que Fer y yo, terminando el evento, ya en el avión rumbo a la ciudad de Querétaro, la verdad grabamos el podcast con nuestros teléfonos móviles, pero había demasiado ruido y ese ruido no lo pudimos evitar y era bastante molesto a la hora de escucharlo. Y entonces decidimos no grabar directamente en nuestros teléfonos, sino esperarnos a procesar todo lo que ocurrió en el evento y grabar honestamente como usted se merece, con esta calidad de audio de todo el tiempo de Querétaro. Esa es la razón, pero una vez pedidas estas disculpas, bienvenidos a esta edición de Querétaro Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Y tal como lo anunciamos, vamos a dedicar el episodio completo a hablar de este evento porque así lo amerita. Se ha convertido en uno de nuestros eventos favoritos. Este evento lleva por nombre Referencia Norte. ¿Y qué es Referencia Norte? Antes de comenzar a hablar de lo que vivimos ahí. Bueno, Referencia Norte es un evento que está enfocado en la creatividad. Por ende, se tocan temas relacionados a la industria creativa. Pero algo que me gusta mucho es no necesariamente necesitas pertenecer o querer pertenecer a la industria creativa para comprender lo que está en las sesiones, para empaparte de lo que está ocurriendo ahí. No importa a qué te dediques, está relacionado con la creatividad. Y por eso es que es tan valioso porque cualquier persona lo puede escuchar, puede acudir. Además, es totalmente gratuito. Es un esfuerzo que están haciendo en el norte de nuestro país, en México, para poner la conversación en la mesa. Y me parece no solo absolutamente necesario, sino increíble que esté ocurriendo esto de ese lado de este país. Creo que me emociona. Siempre algo ocurre en las periferias, Fer. Y en el norte ha habido distintos movimientos creativos a lo largo de la música, por ejemplo. Y ahora es la ciudad de Chihuahua que está haciendo este esfuerzo para convertirse en una referencia creativa en el norte del país. Creo que el trabajo que viene haciendo todas las personas que han creado el evento, por una parte la directora del Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua, Fernanda Bencomo, que le mandamos un abrazo desde acá, ha creado por estos dos años una constancia de un evento que ha ido superándose una con la otra. Y la verdad es que yo he estado en las dos ediciones y me parece fascinante cómo magnéticamente las personas empiezan a entender el evento y en esta edición en verdad me emocioné de ver los lugares llenos para estar presente con estas charlas y talleres que hubo alrededor del evento Referencia Norte. Así que lo que haremos ahora, Fer, es dar un repaso a los lugares que sí pudimos ir, no pudimos consumir el 100% de las conferencias y talleres por la agenda que tenemos en BlackBot, pero algunas de estas sí y les traemos estos highlights que el día de hoy queremos platicar con ustedes. Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black Iniciamos con Diego Sanasi. Fer, tú y yo lo hemos estado viendo ya en varias ocasiones aquí en Querétaro. Como saben, hay un movimiento de stand-up interesante en México y Querétaro tiene una catedral del stand-up. Así siempre le platico a Bubu cuando llegamos a su proyecto, que es la Caja Popular. Y ahí Diego Sanasi múltiples ocasiones lo hemos visto en ese ambiente de stand-up. Pero ahora, Fer, estaba ya no en un ambiente de stand-up, estaba ya en un ambiente donde nos platicaba cuál era la postura creativa de lo que él está haciendo todos los días, que es hacer guiones y escribir, lo cual me parece fantástico. Y nos dio un viaje a lo largo de su vida y cómo comenzó a unir todo lo que pasó en la prepa, en la parte básica de su educación, cómo brinca psicología, de psicología se mueve a publicidad y finalmente de publicidad se mete al tema de comedia. Y ahora en comedia su actividad ha evolucionado para ser este gran escritor que está desarrollando estas historias que estamos empezando a ver en distintos formatos. Y cada uno de estos aprendizajes, cada una de las cosas que pudo adquirir en cada una de estas disciplinas están en el mundo de publicidad. Cómo las une para llegar a estos superpoderes de escribir y poder contar historias. Algo que me gustó mucho de su conferencia es que hizo esta analogía con las herramientas creativas o el conocimiento creativo con una navaja suiza. Y al final del día muestra una imagen muy graciosa de esas navajas suizas que tienen como cien mil herramientas que nadie sabe. O sea, ¿quién va a cargar esa navaja suiza? O sea, no cabe en la bolsa del pantalón. No, ya ni puedes viajar con ella. Exacto. Pero es verdad, o sea, hay personas que tienen la capacidad de tener todas esas herramientas y hay otras que solo tienen las básicas que son, no sé, las tijeritas, el sacacorchos y eso, ¿no? Pero al final del día no importa la cantidad de habilidades que acumules a lo largo de tu vida, sino más bien cómo las unes y al final como que cobran sentido incluso aquellas que piensas que no lo van a tener. Por ejemplo, él pone en claro que, no sé, el bullying que vivió en la preparatoria que eso, antes de abordar lo demás, es algo que al menos todos los que vimos que nos tocó ver a nosotros tienen en común, ¿no? Como esta parte de somos esos chicos que de niños fuimos buleados y digo somos porque me incluyo y que eso también de alguna manera u otra que al principio pues sufres, ¿no? Cuando eres niño el rechazo, la no aceptación, etcétera, pues te causa dolor, pero con el tiempo te vas dando cuenta que ese bullying de alguna manera u otra y no estoy a favor del bullying, pero estoy diciendo cómo se conectan los puntos, te prepara para otras situaciones en tu vida que vas a enfrentar y así sucesivamente, es decir, incluso aquellas cosas que dices, ay, es que me metí a este curso y la verdad no aprendí nada, estuvo horrible, lo que sea, incluso esas cosas que pareciera que perdiste el tiempo y que no tienen sentido, después lo van a cobrar en algún momento de tu vida. Es que el bullying fair es como un tipo de software que te está atacando en términos de hardware y hay dos maneras de procesarlo, o caes en la depresión total, lo cual es tremendamente dañino y por eso no tocamos el tema como un tema superficial, es muy fuerte, pero hay quienes lo logramos superar y convertimos como este sentido de hacking, nos dimos cuenta que no éramos parte del status quo, de la forma en la cual se pensaba en términos generales en ese grupo social y encontramos cómo hackear al mundo. Casi siempre logramos hackear al mundo siendo más listos que ellos y eso no sabes si implicaba más facilidad para ti o era más complejo ser el más listo y desmarcarte, pero en el caso de Diego y creo que en el caso de todos y en mí personal, sí encuentras esa manera de decir ah, mira, no soy como ellos, pero soy bien bueno en esto y entonces te enfocas en eso y te hace como encontrar un camino que sí te distancia de esa fase inicial de bullying que cuando creces y llegas a escenarios donde eso que tú aprendiste y eres es requerido y valioso, encuentras dónde encajó ese hack que nació en esa fase de bullying. Y más adelante cuando él esté estudiando esta licenciatura en psicología, pues al final del día si bien terminó licenciándose en publicidad, le fue muy valioso tener este background y yo creo que en el mundo de la publicidad tener como un background en psicología es brutal, o sea, porque al final del día la psicología que estudia la mente el comportamiento humano pues evidentemente tiene todo que ver con lo que se hace en publicidad, para bien y para mal, porque también se abordó eso, como este mundo creativo pues tiene ciertas vicisitudes como todas las industrias en donde hay ciertas cosas que pues no son del todo buenas, por ejemplo hablábamos, bueno, más bien él hablaba sobre la sobrecarga de trabajo que hay, sobre cómo los clientes y eso me pareció brutal porque es verdad, nuestra profesión, o sea, ser creativos es la única profesión que los demás quieren hacer por ti, es decir, cuando tú vas a un médico o a un dentista, que es el ejemplo que él ponía, no le dices al dentista oiga, no me ponga esto, póngame aquello, tú dejas que el dentista trabaje y confías en que lo que él sabe te va a hacer tu beneficio, pero en la industria creativa no ocurre así la mayoría de las veces, incluso contaba esta historia donde un día un cliente le dijo, a ver, quítate, así como de la compu, yo lo voy a hacer, y si es cierto, nuestra industria es muy fácil que no se respete lo que hacemos y se cree que cualquiera puede hacerlo o porque tienes o manejas un software ya manejas todo lo demás y eso es totalmente cierto. Yo sí, cuando él estaba platicando de eso fue como I feel you bro, totalmente acuerdo. Sí, como que tuvimos todos así, todos en la audiencia asintiendo, ¿no? Y ese es como el bullying de esa área en específico, el bullying son los clientes, entonces, ¿qué pasó con Diego y que a ti y a mí nos pasó como compañía de seres humanos, Fer? Decidimos dejar ese mundo y entonces Diego encontró una manera, un nuevo estándar de moverse por el mundo, por ejemplo, cuando estaba en la publicidad era bajo los estándares del cliente, o sea, lo que el cliente pensaba que era bueno, ¿no? Como lo que acabas de mencionar de que era ridículo que les dijeran a alguien qué hacer en su trabajo. Así que se dio cuenta que en la comedia cuando empezó a experimentar él tenía sus propios estándares. El estándar es me paro en un escenario, tiro un contenido o cuento una broma o cuento una historia para provocar esta risa y la gente tiene dos reacciones, o no se ríe o se super ríe, o sea, no hay una interacción una interpretación más. Es un dato duro de funcionó o no funcionó en manera numérica y en vivo, lo cual hace que en su siguiente iteración, la próxima vez que se para a probar el chiste, él ya lo pudo haber modificado, él ya lo pudo haber trabajado, ya lo cambió o simplemente lo eliminó para obtener otro resultado. Y esa capacidad de componer y tener reacción inmediata y datos duros son datos absolutos para él y eso le permitió poder avanzar y por supuesto quedarse mucho tiempo en el stand-up por tener este control total de sus creaciones y poder obtener feedback real inmediato de esas creaciones, no interpretaciones de un cliente que ni gusto ni arte ni nada tenía, ¿no? Y eso para mí fue interesante porque me da cuenta de cómo vas evolucionando creativamente de ser el booleado, luego desarrollas tus habilidades, luego las pones en una industria, la industria te come porque tienes como un nuevo super jefe Bowser encima que te está pidiendo cosas y luego desarrollas tu propio videojuego en esta experiencia de vida y en ese videojuego él asume el control y eso le dio poder creativo absolutamente, le dio la posibilidad de bajo sus términos, bajo su estilo, desarrollar su forma de experimentar la creatividad en el mundo. Lo dijiste mejor imposible, o sea, totalmente y al final como en este camino del héroe llega un punto en donde ahora ya están llegando a su puerta pues oportunidades que tienen que ver totalmente con escribir, escribir guiones que al final era una de las cosas que él quería hacer, ¿no? Y también me gustó, nada más para cerrar porque tenemos muchas charlas de las cuales hablar, pero también me gustó mucho una cosa que no, él tenía mucha incertidumbre al inicio de qué quería hacer, o sea, por eso este titubeo de estudio psicología o estudio tal porque y me doy cuenta cuando miro hacia atrás y digo ¿realmente quién tiene claro esa edad qué es lo que quiere en la vida? Y pareciera que el mundo te sentencia como de güey, ten cuidado porque si escoges esto ya, o sea, como una maldición, ya estás maldito de por vida y no es así, o sea, ya cuando creces te das cuenta de güey, pude haber estudiado lo que quisiera, lo que, o sea, pude haber estudiado cualquier cosa porque en realidad lo importante no es lo que estudias sino cómo eso te prepara para el siguiente escalón mientras tú tengas claro si bien no es la profesión sí que quieres hacer y creo que esa es la pregunta correcta, o sea, ¿qué te ves haciendo? Ah, yo me veo la verdad y él se veía haciendo comerciales, ¿no? Para él ese impacto de niños de los 90 que crecimos con la televisión, bueno, era como yo quiero hacer eso y creo que esa es la pregunta correcta, no es a qué te quieres dedicar, no es qué quieres estudiar, es qué quieres hacer, qué te ves haciendo y si tú tienes esa respuesta, ¿qué te ves haciendo? ¿qué cosas te gustaría experimentar? Y que esa pregunta me parece súper valiosa, ¿qué te gustaría experimentar? Eso, no importa si estudiaste gastronomía y después te dedicaste a la física cuántica, o sea, lo que quiero decir es que puedes dar saltos abismales que nadie creía posibles cuando tú tienes claro qué quieres experimentar, o sea, no te preocupes ahorita porque yo veo muchos chicos, sobre todo ahorita que estamos iniciando el ciclo escolar, al menos aquí en México y en muchos países también, sobre, híjole, es que no sé si esto, no te vas a sentenciar, si tú estudias hoy psicología y mañana quieres estudiar derecho, no te vas a sentenciar a estudiar psicología y ya no vas a poder encontrar cosas en derecho, o sea, de alguna manera todo está tan interconectado y vivimos en un mundo que afortunadamente se está volviendo un poco más generalista, se necesitan tantas más habilidades que no hay que preocuparse por eso realmente, o sea, eso es lo que a mí me deja esta sesión de, güey, no importa dónde inicia, sino cómo se va tejiendo cada eslabón en ese ideal de lo que tú quieres experimentar. Una frase que puede sintetizar mucho de lo que dices y que Diego la expresó es crear es amar el arte, es amar la creación y estoy totalmente de acuerdo con él y creo que él es una muestra de cómo ha ido cambiando de manera brutal entre una y otra disciplina para seguir aprendiendo en lo mejor de cada una de ellas y ahora estar en el punto donde está que estoy seguro que no va a ser la última. Ahora, hice una pregunta dura a Diego al final. Evidentemente, al estar él desde un punto de vista de escritura o escribiendo donde yo no estoy en este momento, le preguntaba cuál era la opinión que tenía Diego de lo que estaba pasando respecto a la huelga de Hollywood, que como saben lo hemos platicado muchas veces aquí en este podcast, pero para mí es uno de estos fenómenos que en este momento sigo estudiando y al no tener una conclusión, estoy esperando un tipo de conclusión respecto a esa industria y no la tengo hasta el día de hoy y ya me he esperado tres meses. Vamos a poner un artículo en la BCI donde al momento donde tengamos información podemos analizar la industria y le preguntaba específicamente a Diego, oye, ¿qué piensas sobre la llegada de la IA en términos de creatividad y cuál es tu postura? ¿Cómo lo estás viendo tú? Sobre todo porque Fer, tú y yo estamos absolutamente sorprendidos con este experimento de Shell Runner AI que hicieron todo un episodio de South Park y no solamente pueden hacer uno, pueden hacer miles mañana con tan solo darle la orden y el prompt correcto a esta plataforma que simula un capítulo de South Park entero, completamente diseñado y creado en guiones y en imágenes por IA y eso evidentemente va a cambiar el juego de la industria entonces le pregunté cuál era su postura y dijo algo que a mí Fer me dejó frío pero es tremendamente honesto y lo voy a leer textual dijo al chile no sé aún no lo sé y hizo una larga pausa como tratando de de conectar el men porque no lo sé ¿sabes? es como siguiendo y entendiendo un poco el Diego que es seguro esa pregunta en él despertó un hambre de carajo tengo que saberlo ¿sabes? es como esto es mi industria está pasando es Hollywood no está pasándole a una industria pequeñita en un pueblo separado es Hollywood y enseguida dice ¿sabes? creo que debe regularse y así cerró su sentencia lo cual me deja una foto Fer de una una crítica importante para todos los que estamos en la industria si bien estamos totalmente obsesionados con el presente y obsesionados con crear creo que en este tema de habilidades generalistas de poder estar viendo lo que está pasando económica políticamente social cultural etcétera y no solo en tu pedazo de industria creo que la habilidad de todos los seres humanos te dedicas o no al mundo de la creatividad es tener la habilidad de poder diseccionar las señales y contenidos que están pasando alrededor del mundo para poder entenderlo y entonces anticiparte a las cosas o tener una postura de las cosas que pueda beneficiar tu actividad actual creo que los creativos actuales si necesitamos tener esta apertura generalista de contenidos para ver cómo eso afecta a nuestra industria y más siendo la IA o sea creo que hay una responsabilidad grande y eso me lo tomo como primer dato en esta conferencia que estuvimos de que necesitamos transmitir de una manera más potente y hacerlo muchísimo más democratizable el entendimiento del impacto de estas herramientas en nuestra creación no importa si eres diseñador o escritor o lo que seas si va a tener un impacto y se está discutiendo hoy mismo ese impacto entonces creo que esta tarea Fer la asumo como una tarea muy pendiente y como rellenable es decir nadie la está atacando y que creo que inclusive personas que estuvimos en el escenario no tenemos esta conciencia tan directa de este cambio y eso me preocupó en general porque si Diego estando ahí haciendo creatividad no está cercano a estos temas imagínate las personas que están ahora en el aula donde sus profesores no están cercanos al tema etcétera el desfase que hay de la lectura del mundo real versus lo que se practica en la industria versus lo que se enseña de lo que se va a practicar en la industria y eso es un gap importante que me pareció relevante comentar en esta pregunta hacia Diego lo único que quiero agregar a este comentario que haces es que si es indispensable pero también y que creo que ahí es la parte donde entra la humanidad es decir no es indispensable que lo sepas solo para que la uses y la apliques en tu trabajo que si es así pues y si quieres lo puedes hacer pero si para o sea no puedes defender algo o reclamar o exigir algo que no conoces que no has probado que no sabes de qué va y eso sí creo que es una oportunidad un área de oportunidad de todos los creativos o sea como bien decías a veces estamos tan ensimismados en nuestras creaciones porque pues es lo que nos apasiona que pensamos que es intocable que pensamos que no nos va a pasar que pensamos que está lejano todo lo demás o las conversaciones alrededor no solo de la IA sino de diferentes temas y eso es un error que cometemos muy a menudo entonces yo coincido contigo es nuestra responsabilidad saber qué está pasando qué puntos están tocando nuestra industria insisto no solo la IA sino en otros temas políticos económicos que a veces no son tan ajenos o decimos es que soy creativo y por eso no sé de economía pues no o sea no tiene que no está peleada una cosa con la otra no tiene que ver que seas creativo con no saber de economía no sabes de economía porque no te ha interesado saber no porque seas creativo y creo que a veces estas justificaciones que son falacias nos llevan a no estar enterados y de repente decir ¿cómo? ¿cómo que una pandemia me va a hacer que no trabaje? etcétera ¿no? o sea nos toman las cosas por sorpresa cuando es nuestra responsabilidad estar atentos a lo que ocurre alrededor absolutamente de acuerdo y creo que al ser creativo o creador no solamente afecta a la industria creativa o al área de arte o diseño sino a la economía a la política o sea es transversal así como la tecnología ese es el punto o sea que creemos que la creatividad y ahí se llama sesgo artístico donde decimos claro la creatividad es arte es diseño es ilustración es música es danza o sea sí todo eso es creatividad pero también lo es la medicina también lo es el derecho también son las reglas o sea todo eso también es creatividad exacto y como que no logramos entender dónde encaja y este es el momento evolutivo para hablar ello o sea cuando veo esta sesión este punto de vista que tiene Diego la forma en cómo vive la creatividad desde su industria me doy cuenta la oportunidad real que hay de los creativos en general de no solamente incidir en industrias creativas per se sino en toda la actividad humana y creo que cuando te lo tomas en serio logras ver que tu capital de campo activo se multiplica por cien o sea es impresionante la necesidad de un punto de vista creativo en el mundo muy bien John pasemos a la segunda sesión Fer el segundo ser humano que nos sorprendió y que desde mi punto de vista es la persona que me atrapó en este evento magnéticamente se llama Rubén Domínguez ya habíamos platicado un poco de Rubén cuando justamente estaba yo invitado por una agencia de Chihuahua de Chihuahua como correctamente se pronuncia Folclor exacto Nacho de Folclor que la verdad me invitó previo a que arrancara el evento me invitó a conocer sus instalaciones que están espectaculares y grabamos un podcast que está por lanzar Nacho dentro de Folclor y además conocí a todo el equipo que admiré pero hablábamos justamente de esta postura de creación y como Rubén Domínguez era una persona interesante que inclusive colaboró en Folclor pero ya estando en la conferencia de Rubén la verdad es que primero lo ves y dices por supuesto es como podría ser mi amigo sin problemas es lo que yo sentí cuando lo vi dije ese bro no lo conozco pero podría ser mi amigo te quiero abrazar vamos a jugar videojuegos ya es como alguien que invitarías para coleccionar tarjetas coleccionables jugar tazos ver qué pepsilundros tienes que ella loco cuántos pops leer revistas Wired en verdad creo que es una persona que desde el inicio dices I'm matching estoy haciendo match con él tan solo en la postura y en la forma en como se presenta en el escenario por supuesto contesta la pregunta es qué significa ser creativo y para él tiene una definición interesante es intelecto más imaginación más resultado más ejecución lo cual me gusta porque a veces los creativos no logran separar la parte de crear o la parte artística que tiene que ver con este intelecto e imaginación y él sí está hablando de mira sí está bien crear pero cuando estás buscando un resultado y ejecutarlo de manera correcta que esa parte casi nunca se habla desde el punto de vista creativo cuando una de estas cuatro cosas intelecto imaginación resultado más ejecución eso eso es crear y eso me llamó me llamó mucho la atención de alguien que a primera vista pareciera que solamente idea solo utiliza intelecto e imaginación sino que él gracias a esta fórmula y de hecho la frase me parece muy provocadora cuando habla de la idea es de quien la trabaja y si es 100% de acuerdo asumiendo el pasado mensaje de la tierra es de quien la trabaja creo que la idea es lo mismo estoy de acuerdo con él y él tiene claro que los nerds y creativos son los que están dominando el mundo justo por este entendimiento porque tienen intelecto imaginación resultado y ejecución y me parece brutal a mí me encantó como bien mencionas desde que se presentó pero cuando hizo este statement dije vale vamos a hablar en serio de la creatividad o sea no solo de la imaginación sino de la ejecución y creo que se dice muy fácil pero pasar de la imaginación a la ejecución hay una brecha o a veces estás en ese precipicio y parece enorme parece un vacío que dices me aviento no me aviento y creo que esa es la pregunta de los o sea de verdad la he escuchado esta pregunta en diferentes foros de diferentes públicos de diferentes audiencias es cómo doy el salto cómo inicio y una vez más no solo con él sino a lo largo de las sesiones todo el mundo coincidimos y digo coincidimos porque yo estaba como audiencia entonces yo decía así claro en que para hacer solo hay que hacer o sea no hay una fórmula si tú vas a estos eventos y escuchas podcast ves videos en youtube para que alguien te dé la fórmula de mira tú que estás viendo este programa o escuchando este episodio haz estos pasos si puede que te digan los pasos pero no van a ir a hacerlo por ti o sea ninguna palabra ninguna voz mágica va a ir a hacerlo por ti la forma de aprender a escribir es escribiendo la forma de aprender a diseñar es diseñando la forma de aprender a ser creativo es creando o sea no hay fórmulas secretas y tienes que arriesgar por supuesto que eso da miedo y eso es a lo que se refería sobre nosotros como nerds estamos ya estábamos acostumbrados a eso antes de que se pusiera de moda crear ya éramos estas personas nuevamente buleadas pero al mismo tiempo respetadas porque éramos los que hacíamos la tarea impecable los que sabíamos de los temas de las materias a quienes otros les preguntaban de que se estudia para el examen cómo se hace tal cosa siempre estábamos listos para eso incluso toca el tema de la pandemia y es verdad nosotros ya trabajábamos remotamente desde antes que ocurriera la pandemia porque somos esas personas la neta la neta la pasamos muy bien en la pandemia y lo dijo o sea es como es broma pero si quieres no es broma la mayoría de las personas que somos como catalogadas como nerds o como geeks ya estábamos acostumbradas a esta vida o sea esa era nuestra vida ese era como nuestro sueño de siempre trabajar desde casa y es verdad pero no por eso no por todas estas connotaciones o estas pues no sé idiosincrasias que hay alrededor de los nerds no por eso significa que somos gente que no cumple que no es responsable que no alcanza objetivos que creo que eso es a mí lo que me gustó mucho de su sesión que desmitifica que el ser nerd solo es un güey sentado comiendo palomitas o jugando videojuegos ¿no? un nerd es alguien que sí juega videojuegos pero también los programa o sea me encanta porque me acuerdo de esta frase de la película de Barbie de donde ya no quiero ser el juguete quiero ser el que juega ¿no? el creador del juego y es claro un nerd es eso o sea un nerd es el creador de esos dos puntos de vista totalmente por eso la de intelecto imaginación resulta de ejecución que me parece como un círculo completo de la práctica creativa porque sí eres el que juega el que usa las creaciones pero también el que desarma la creación para entender cómo funciona tú Fer eras esa persona desarmabas todo lo que era desarmable de tu vida para poder entender cómo chingados funcionaba y creo que él es esta parte una parte que me emociona y que tú ahorita la pusiste en la mesa es que siempre está a una hora de conocerlo todo a través de YouTube eso me encanta lo cual habla de un espíritu constante de esta generación de creativos que puede que cambie puede que evolucione pero esta foto de los creativos que están ahora mismo liberando la escena todos son self made es decir llegó la tecnología llegó internet y ellos sí entendieron para qué era internet no solamente para un tema de placer y ocio lo cual está rico y funciona y por supuesto que todos caemos ahí pero por otra parte sabe el poder de poder aprender cosas y por ejemplo él ve a YouTube como un tema de mira he hecho cosas que he dicho sí, sí lo voy a hacer y tan solo mencionaba estoy a una hora de saberlo me encanta me encanta porque es como llega un proyecto y le dicen oye sabes hacer esto y él sí pero cuando el cliente se va es como estoy a una hora de aprenderlo en YouTube lo cual es esta cultura de seguir aprendiendo por el placer de hacerlo y creo que ese placer de conocimiento es algo que esta generación de creativos trae o de super nerds o de super freaks ¿sabes? o de super geeks traen un chip está raro decirlo como a ti o no es que trae un chip pero sí traemos un chip en donde aprender es orgánico yo no diría ya chip porque una cosa que aprendí estas semanas es que maquinarnos hablar el lenguaje de la máquina no somos máquinas no tenemos chips o sea tenemos insertado este espíritu esta alma este chispazo sí total de seguir aprendiendo y además no solo de seguir aprendiendo sino de tener la capacidad de que eso nuevo que aprendemos lo sumamos como si fuera una bolita de plastilina que aprendes y la sumas a tu gran bola de plastilina que ya tienes o sea y que te permite darle forma a las cosas que te permite malear una nueva habilidad eso me parece brutal porque es verdad o sea yo me vi reflejada en él a mí al principio de mi carrera había cosas que yo no sabía hacer por supuesto pero que me decían tienes que hacer una base de datos en SQL y conectarla con este sistema y yo decía güey de qué me están hablando pero yo asentía diciendo sí y ese día llegaba a mi casa me conectaba a internet y toda la noche me la pasaba viendo tutoriales y algo que me gustó mucho que resaltó es y que seguro ustedes ya saben y parecen novedades pero las novedades hay que resaltarlas es no hay una cosa no hay un tema que tú busques en YouTube y no esté o sea si tú quieres aprender a casi casi que y lo dijo ¿no? una operación a corazón abierto ahí está pero no la hagan pero no la hagan no sí pero o sea se refiere a que de verdad hay todos los temas o sea desde cambiar una llanta cambiar el boiler porque tienes miedo de cambiarle la pila al boiler o sea todo todo está en YouTube y eso también creo que resalto un tema que pareciera que nos está faltando cada vez más que es nuestra capacidad de buscar y a mí eso me preocupa ¿no? porque creo que ser este seeker este hunter es muy importante en esta en esta vida en esta complejidad que hoy vivimos no puedes quedarte con y yo veo muchas personas que me dicen oye este ¿cómo le hago para tal cosa? y yo búscala búscala o sea no porque yo no te quiera dar la respuesta y sea egoísta claro que te la doy con gusto y si te puedo hacer el camino más corto lo voy a hacer pero también a veces me abruma que la gente no tenga iniciativa de buscar las cosas como como de como si solo fuera un repositorio que está esperando que alguien deposite algo en lugar de ser un agente activo que sale y busca las cosas ¿no? creo que eso es algo que resalto mucho que tenemos estas personas o estos geeks o nerds y que también Fer y es solo uno con el mundo de los videojuegos claramente Rubén Domínguez es un gamer nerd ¿sabes? gamer nerd freak y lo que hace el mundo de los videojuegos es que nos dejó una individualidad tú tenías un juego y no le preguntabas a tu mamá cómo pasar el juego porque tu mamá no tenía ni idea no tenía ni idea para tu mamá solo estabas jugando Nintendo no importando el juego que estuvieras hoy hay más probabilidades de que tu mamá sea gamer pero antes no porque era esa niña ¿no? si vives con una mamá gamer abrázala ahora mismo y hazle caso o sea esa persona sabe de qué va al mundo pero esta posibilidad de tú resolver problemas lo que plantea el mundo de los videojuegos es una resolución compleja de problemas gradual y que tenías que luchar con la frustración porque yo recuerdo muchísimo cuando yo empecé a jugar videojuegos allá por el año ¿no? o sea algo que me gustaba mucho de esos videojuegos es que no podías guardar entonces en una sentada tenías que llegar al máximo de tu capacidad y de verdad eso a mí al menos me enseñó a lidiar con la frustración claro porque era como volverlo a intentar y volverlo a intentar hasta que te salía y ojo te van a saber una cosa de Fernanda Fernanda es el tipo de gamer que no deja nada detrás es decir cualquier modelo moneda cualquier cosa secreta que hay que destrabar ella lo destraba y no lo deja detrás o sea quiere sacar cien 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 en todo el videojuego lo cual es demasiado obsesivo tiene un tipo de juego obsesivo perfeccionista pero es que esa era es también en el mundo real o sea a razas y eso va desarrollando tu personalidad por ejemplo la mía a mí me valía es como yo no quiero más monedas yo voy a pasar el mundo y quizá jugaba cosas extraordinarias como hacer un giro que nadie más había intentado que no era como el tan estar oscuro de pasar el mundo pero lo hacía a ver que pasaba y pasaba eso desarrolla tu juego y ojo Rubén Domínguez hacer este gamer hoy hace videojuegos lo cual en esa industria tienen que saber lo que es brutal uno si tú admiras la industria de la música y tienes tu rockstar lo cual es emocionante dos si también admiras el mundo de Hollywood y tienes a tu rockstar y es emocionante imagínate el mundo de los videojuegos que es el doble de más grande importante que esas dos combinadas que la música y Hollywood lo cual hace que la gente que está metida en esa industria son casi semidioses de la creatividad porque son capaces de desarrollar narrativas de desarrollar modelos complejos de desarrollar teorías de juego más todo el poder de cómputo que eso te permite en términos de desarrollo de diseño etcétera es decir es una de las áreas más completas y Rubén Domínguez está ahí sí es productor de videojuegos exacto y ha hecho dos juegos brutales que a la hora que nos platicó yo no tenía ni idea de ellos mi corazón sintió cosas hermosas el primero se llama Mulaka que es un juego en 3D que habla de la mitología Tarahumara para los que no saben qué son los Tarahumaras si están en otro país distinto a México o si estás en México y no sabías qué son los Tarahumaras son una comunidad indígena que está en el norte de México que la verdad sigue como comunidad activa no ha sido desaparecida o observada por la modernidad y que todo su pensamiento mágico y mitología está su cosmovisión su cosmovisión en esta edición de Creative Talks Podcast acudimos al evento Referencia Norte en Chihuahua y te contamos todo lo que vivimos y las cosas que nos inspiraron de este evento disfruta esta edición de Creative Talks Podcast Hola, hola ¿cómo están? Yo soy Fernanda Rocha están escuchando Creative Talks Podcast el podcast donde hablamos de creatividad innovación diseño negocios y futuros y como cada semana aunque la verdad esta frase no es del todo cierta porque la semana pasada no estuvimos aquí pero como cada emisión me acompaña John Black Fernanda Rocha un placer estar compartiendo siempre cada edición contigo y tienes toda la razón una disculpa abierta a ti que estás escuchando este podcast porque justamente la semana pasada no pudimos grabar ya que estuvimos en uno de los eventos que ahorita les vamos a platicar se llama Referencia Norte en Chihuahua y la verdad es que Fer y yo terminando el evento ya en el avión rumbo a la ciudad de Querétaro la verdad grabamos el podcast con nuestros teléfonos móviles pero había demasiado ruido y ese ruido no lo pudimos evitar y era bastante molesto a la hora de escucharlo y entonces decidimos no grabar directamente nuestros teléfonos sino esperarnos a procesar todo lo que ocurrió en el evento y grabar honestamente como usted se merece con esta calidad de audio de todo el tiempo de Querétaro esta es la razón pero una vez pedidas estas disculpas bienvenidos a esta edición de Querétaro podcast estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo y tú la estás liderando bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Querétaro y tal como lo anunciamos vamos a dedicar el episodio completo a hablar de este evento porque así lo amerita se ha convertido en uno de nuestros eventos favoritos este evento lleva por nombre Referencia Norte y qué es Referencia Norte antes de comenzar a hablar de lo que vivimos ahí bueno Referencia Norte es un evento que está enfocado en la creatividad por ende se tocan temas relacionados a la industria creativa pero algo que me gusta mucho es no necesariamente necesitas pertenecer o querer pertenecer a la industria creativa para comprender lo que está en las sesiones para empaparte de lo que está ocurriendo ahí no importa a qué te dediques está relacionado con la creatividad y por eso es que es tan valioso porque cualquier persona lo puede escuchar puede acudir además es totalmente gratuito es un esfuerzo que están haciendo en el norte de nuestro país en México para poner la conversación en la mesa y me parece no sólo absolutamente necesario sino increíble que esté ocurriendo esto de ese lado de este país creo que me emociona siempre algo ocurre en las periferias Fer y en el norte ha habido distintos movimientos creativos a lo largo de la música por ejemplo y ahora es la ciudad de Chihuahua que está haciendo este esfuerzo para convertirse en una referencia creativa en el norte del país creo que el trabajo que viene haciendo todas las personas que han creado el evento por una parte la directora del Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua Fernanda Bencomo que le mandamos un abrazo desde acá ha creado por estos dos años una constancia de un evento que ha ido superándose una con la otra y la verdad es que yo he estado en las dos ediciones y me parece fascinante como magnéticamente las personas empiezan a entender el evento y en esta edición en verdad me emocioné de ver los lugares llenos para estar presente con estas charlas y talleres que hubo alrededor del evento Referencia Norte así que lo que haremos ahora Fer es dar un repaso a los lugares que sí pudimos ir no pudimos consumir el 100% de las conferencias y talleres por la agenda que tenemos en BlackBot pero algunas de estas sí y les traemos estos highlights que el día de hoy queremos platicar con ustedes Iniciamos con Diego Sanasi Fer tú y yo lo hemos estado viendo ya en varias ocasiones aquí en Querétaro como saben hay un movimiento de stand-up interesante en México y Querétaro tiene una catedral del stand-up así siempre le platico a Bubu cuando llegamos a su proyecto que es la caja popular y ahí Diego Sanasi múltiples ocasiones lo hemos visto en ese ambiente de stand-up pero ahora Fer estaba ya no en un ambiente de stand-up estaba ya en un ambiente donde nos platicaba cuál era la postura creativa de lo que él está haciendo todos los días que es hacer guiones y escribir lo cual me parece fantástico y nos dio un viaje a lo largo de su vida y cómo comenzó a unir todo lo que pasó en la prepa en la parte como básica de su educación cómo brinca psicología de psicología se mueve a publicidad y finalmente de publicidad se mete al tema de comedia y ahora en comedia su actividad ha evolucionado para ser este gran escritor que está desarrollando estas historias que estamos empezando a ver en distintos formatos y cada uno de estos aprendizajes cada una de las cosas que pudo adquirir en cada una de estas disciplinas están en el mundo de publicidad cómo las une para llegar a estos superpoderes de escribir y poder contar historias algo que me gustó mucho de su conferencia es que hizo esta analogía con las herramientas creativas o el conocimiento creativo con una navaja suiza y al final del día muestra una imagen muy graciosa de esas navajas suizas que tienen como cien mil herramientas que nadie sabe o sea, ¿quién va a cargar esa navaja suiza? o sea, no cabe en la bolsa del pantalón no, ya ni puedes viajar con ella exacto pero es verdad o sea, hay personas que tienen la capacidad de tener todas esas herramientas y hay otras que solo tienen las básicas que son no sé las tijeritas el sacacorchos y eso, ¿no? pero al final del día no importa la cantidad de habilidades que acumules a lo largo de tu vida sino más bien cómo las unes y al final como que cobran sentido incluso aquellas que piensas que no lo van a tener por ejemplo él pone en claro que no sé el bullying que vivió en la preparatoria que eso antes de abordar lo demás es algo que al menos todos los que vimos que nos tocó ver a nosotros tienen en común ¿no? como esta parte de somos esos chicos que de niños fuimos buleados y digo somos porque me incluyo y que eso también de alguna manera u otra que al principio pues sufres ¿no? cuando eres niño el rechazo la no aceptación etcétera pues te causa dolor pero con el tiempo te vas dando cuenta que ese bullying de alguna manera u otra y no estoy a favor del bullying pero estoy diciendo cómo se conectan los puntos te prepara para otras situaciones en tu vida que vas a enfrentar y así sucesivamente es decir incluso aquellas cosas que dices ay es que me metí a este curso y la verdad no aprendí nada estuvo horrible lo que sea incluso esas cosas que pareciera que perdiste el tiempo y que no tienen sentido después lo van a cobrar en algún momento de tu vida es que el bullying es como un tipo de software que te está atacando en términos de hardware y hay dos maneras de procesarlo o caes en la depresión total lo cual es tremendamente dañino y por eso no tocamos el tema como un tema superficial es muy fuerte pero hay quienes lo logramos superar y convertimos como este sentido de hacking nos dimos cuenta que no éramos parte del status quo o de la forma en la cual se pensaba en términos generales en ese grupo social y encontramos cómo hackear al mundo casi siempre logramos hacking al mundo siendo más listos que ellos y eso no sabes si implicaba más facilidad para ti o era más complejo ser el más listo y desmarcarte pero en el caso de Diego y creo que en el caso de todos y en mí personal si encuentras esa manera de decir ah mira no soy como ellos pero soy bien bueno en esto y entonces te enfocas en eso y te hace como encontrar un camino que si te distancia de esa fase inicial de bullying que cuando creces y llegas a escenarios donde eso que tú aprendiste y eres requerido y valioso encuentras donde encajó ese hack que nació en esa fase de bullying y más adelante cuando él esté estudiando esta licenciatura en psicología pues al final del día si bien terminó licenciándose en publicidad le fue muy valioso tener este background y yo creo que en el mundo de la publicidad tener como un background en psicología es brutal o sea porque al final del día la psicología que estudia la mente el comportamiento humano pues evidentemente tiene todo que ver con lo que se hace en publicidad para bien y para mal porque también se abordó eso como este mundo creativo pues tiene ciertas vicisitudes como todas las industrias en donde hay ciertas cosas que pues no son del todo buenas por ejemplo hablábamos bueno más bien él hablaba sobre la sobrecarga de trabajo que hay sobre como los clientes y eso me pareció brutal porque es verdad nuestra profesión o sea ser creativos es la única profesión que los demás quieren hacer por ti es decir cuando tú vas a un médico o a un dentista que es el ejemplo que él ponía no le dices al dentista oiga no me ponga esto póngame aquello no tú dejas que el dentista trabaje y confías en que lo que él sabe te va a hacer tu beneficio pero en la industria creativa no ocurre así la mayoría de las veces incluso contaba esta historia donde un día un cliente le dijo a ver quítate así como de la compu yo lo voy a hacer y si es cierto o sea nuestra industria es muy fácil que no se respete lo que hacemos y se cree que cualquiera puede hacerlo o porque tienes o manejas un software ya manejas todo lo demás y eso es totalmente cierto yo sí cuando él estaba platicando de eso fue como I feel you bro totalmente acuerdo sí como que tuvimos todos así todos en la audiencia asintiendo y ese es como el bullying de esa área en específico el bullying son los clientes entonces qué pasó con Diego y que a ti a mí nos pasó como compañía y seres humanos Fer decidimos dejar ese mundo y entonces Diego encontró una manera un nuevo estándar de moverse por el mundo por ejemplo cuando estaba en la publicidad era bajo los estándares del cliente o sea lo que el cliente pensaba que era bueno como lo que acabas de mencionar que era ridículo que les dijeran a alguien qué hacer en su trabajo así que se dio cuenta que en la comedia cuando empezó a experimentar él tenía sus propios estándares el estándar es me paro en un escenario tiro un contenido o cuento una broma o cuento una historia para provocar esta risa y la gente tiene dos reacciones o no se ríe o se super ríe o sea no hay no hay una interpretación más es un dato duro de funcionó o no funcionó en manera numérica y en vivo lo cual hace que en su siguiente iteración la próxima vez que se para a probar el chiste él ya lo pudo haber modificado él ya lo pudo haber trabajado ya lo cambió o simplemente lo eliminó para obtener otro resultado y esa capacidad de componer y tener reacción inmediata y datos duros son datos absolutos para él y eso le permitió poder avanzar y por supuesto quedarse mucho tiempo en el stand-up por tener este control total de sus creaciones y poder obtener feedback real inmediato de esas creaciones no interpretaciones de un cliente que ni gusto ni arte ni nada tenía y eso para mí fue interesante porque me da cuenta de cómo vas evolucionando creativamente de ser el booleado luego desarrollas tus habilidades luego las pones en una industria la industria te come porque tienes como un nuevo super jefe Bowser encima que te está pidiendo cosas y luego desarrollas tu propio videojuego en esta experiencia de vida y en ese videojuego él asume el control y eso le dio poder creativo absolutamente le dio la posibilidad de bajo sus términos bajo su estilo desarrollar su forma de experimentar la creatividad en el mundo lo dijiste mejor imposible o sea totalmente y al final como en este camino del héroe llega un punto en donde ahora ya están llegando a su puerta pues oportunidades que tienen que ver totalmente con escribir escribir guiones que al final era una de las cosas que él quería hacer y también me gustó nada más para cerrar porque tenemos muchas charlas de las cuales hablar pero también me gustó mucho una cosa que no él tenía mucha incertidumbre al inicio de qué quería hacer o sea por eso este titubeo de estudio psicología o estudio tal porque y me doy cuenta cuando miro hacia atrás y digo realmente quién tiene claro esa edad qué es lo que quiere en la vida y pareciera que el mundo te sentencia como de güey ten cuidado porque si escoges esto ya o sea como una maldición ya estás maldito de por vida y no es así o sea ya cuando creces te das cuenta de güey pude haber estudiado lo que quisiera lo que o sea pude haber estudiado cualquier cosa porque en realidad lo importante no es lo que estudias sino cómo eso te prepara para el siguiente escalón mientras tú tengas claro si bien no es la profesión sí que quieres hacer y creo que esa es la pregunta correcta o sea qué te ves haciendo ah yo me veo la verdad y él se veía haciendo comerciales para él ese impacto de niños de los 90 que crecimos con la televisión bueno era como yo quiero hacer eso y creo que esa es la pregunta correcta no es a qué te quieres dedicar no es que quieres estudiar es qué quieres hacer qué te ves haciendo y si tú tienes esa respuesta qué te ves haciendo qué cosas te gustaría experimentar y que esa pregunta me parece súper valiosa qué te gustaría experimentar eso no importa si estudiaste gastronomía y después te dedicaste a la física cuántica o sea lo que quiero decir es que puedes dar saltos abismales que nadie creía posibles cuando tú tienes claro qué quieres experimentar o sea no te preocupes ahorita porque yo veo muchos chicos sobre todo ahorita que estamos iniciando el ciclo escolar al menos aquí en México y en muchos países también sobre híjole es que no sé si esto no te va a sentenciar si tú estudias hoy psicología y mañana quieres estudiar derecho no te va a sentenciar estudiar psicología y ya no vas a poder encontrar cosas en derecho o sea de alguna manera todo está tan interconectado y vivimos en un mundo que afortunadamente se está volviendo un poco más generalista se necesitan tantas más habilidades que no hay que preocuparse por eso realmente o sea eso es lo que a mí me deja esta sesión de no importa dónde inicia sino cómo se va tejiendo cada eslabón en ese ideal de lo que tú quieres experimentar una frase que puede sintetizar mucho de lo que dice y que Diego la expresó es crear es amar el arte es amar la creación y estoy totalmente de acuerdo con él y creo que él es una muestra de cómo ha ido cambiando de manera brutal entre una y otra disciplina para seguir aprendiendo en lo mejor de cada una de ellas y ahora estar en el punto donde está que estoy seguro que no va a ser la última ahora hice una una pregunta dura a Diego al final evidentemente al estar él desde un punto de vista de escritura o escribiendo donde yo no estoy en este momento le preguntaba cuál era la opinión que tenía Diego de lo que estaba pasando respecto a la huelga de Hollywood que como saben lo hemos platicado muchas veces aquí en este podcast pero para mí es uno de estos fenómenos que en este momento sigo estudiando y al no tener una conclusión estoy esperando un tipo de conclusión Fer respecto a esa industria y no la tengo hasta el día de hoy y ya me he esperado tres meses vamos a poner un artículo en la BCI donde al momento donde tengamos información podemos analizar la industria y le preguntaba específicamente a Diego oye ¿qué piensas sobre la llegada de la IA en términos de creatividad y cuál es tu postura cómo lo estás viendo tú sobre todo porque Fer tú y yo estamos absolutamente sorprendidos con este experimento de Showrunner AI que hicieron todo un episodio de South Park y no solamente pueden hacer uno pueden hacer miles mañana con tan solo darle la orden y el prompt correcto a esta plataforma que simula un capítulo de South Park entero completamente diseñado y creado en guiones y en imágenes por IA y eso evidentemente va a cambiar el juego de la industria entonces le pregunté cuál era su postura y dijo algo que a mí Fer me dejó frío pero es tremendamente honesto y lo voy a leer textual dijo al chile no sé aún no lo sé y hizo una larga pausa como tratando de de conectar el men porque no lo sé ¿sabes? es como siguiendo y entendiendo un poco el Diego que es seguro esa pregunta en él despertó un hambre de carajo tengo que saberlo ¿sabes? es como esto es mi industria está pasando es Hollywood no está pasándole a una industria pequeñita en un pueblo separado es Hollywood y enseguida dice ¿sabes? creo que debe regularse y así cerró su sentencia lo cual me deja una foto Fer una crítica importante para todos los que estamos en la industria si bien estamos totalmente obsesionados con el presente y obsesionados con crear creo que en este tema de habilidades generalistas de poder estar viendo lo que está pasando económica políticamente social cultural etc y no solo en tu pedazo de industria creo que la habilidad de todos los seres humanos te dedicas o no al mundo de la creatividad es tener la habilidad de poder diseccionar las señales y contenidos que están pasando alrededor del mundo para poder entenderlo y entonces anticiparte a las cosas o tener una postura de las cosas que pueda beneficiar tu actividad actual creo que los creativos actuales si necesitamos tener esta apertura generalista de contenidos para ver cómo eso afecta a nuestra industria y más siendo la IA o sea creo que hay una responsabilidad grande y eso me lo tomo como primer dato en esta conferencia que estuvimos de que necesitamos transmitir de una manera más potente y hacerlo muchísimo más democratizable el entendimiento del impacto de estas herramientas en nuestra creación no importando si eres diseñador o escritor o lo que seas si va a tener un impacto y se está discutiendo hoy mismo ese impacto entonces creo que esta tarea la asumo como una tarea muy pendiente y como rellenable es decir nadie la está atacando y que creo que inclusive personas que estuvimos en el escenario no tenemos esa conciencia tan directa de este cambio y eso me preocupó en general porque si Diego estando ahí haciendo creatividad no está cercano a estos temas imagínate las personas que están ahora en el aula donde sus profesores no están cercanos al tema etcétera el desfase que hay de la lectura del mundo real versus lo que se practica en la industria versus lo que se enseña de lo que se va a practicar en la industria y eso es un gap importante que me pareció relevante comentar en esta pregunta hacia Diego lo único que quiero agregar a este comentario que haces es que sí es indispensable pero también y que creo que ahí es la parte donde entra la humanidad es decir no es indispensable que lo sepas solo para que la uses y la apliques en tu trabajo que si es así pues y si quieres lo puedes hacer pero sí para o sea no puedes defender algo o reclamar o exigir algo que no conoces que no has probado que no sabes de qué va y eso sí creo que es una oportunidad un área de oportunidad de todos los creativos o sea como bien decías a veces estamos tan ensimismados en nuestras creaciones porque pues es lo que nos apasiona que pensamos que es intocable que pensamos que no nos va a pasar que pensamos que está lejano todo lo demás o las conversaciones alrededor no solo de la IA sino de diferentes temas y eso es un error que cometemos muy a menudo entonces yo coincido contigo es nuestra responsabilidad saber qué está pasando qué puntos están tocando nuestra industria insisto no solo la IA sino en otros temas políticos económicos que a veces no son tan ajenos o decimos es que soy creativo y por eso no sé de economía pues no o sea no tiene que no está peleada una cosa con la otra no tiene que ver que seas creativo con no saber de economía no sabes de economía porque no te ha interesado saber no porque seas creativo y creo que a veces estas justificaciones que son falacias nos llevan a no estar enterados y de repente decir ¿cómo? ¿cómo que una pandemia me va a hacer que no trabaje? etcétera ¿no? o sea nos toman las cosas por sorpresa cuando es nuestra responsabilidad estar atentos a lo que ocurre alrededor absolutamente de acuerdo y creo que al ser creativo o creador no solamente afecta a la industria creativa o al área de arte o diseño sino a la economía a la política o sea es transversal así como la tecnología ese es el punto o sea que creemos que la creatividad y ahí se llama sesgo artístico donde decimos claro la creatividad es arte es diseño es ilustración es música es danza o sea sí todo eso es creatividad pero también lo es la medicina también lo es el derecho también son las reglas o sea todo eso también es creatividad exacto y como que no logramos entender donde encaja y este es el momento evolutivo para hablar ello o sea cuando veo esta sesión este punto de vista que tiene Diego la forma en como vive la creatividad desde su industria me doy cuenta la oportunidad real que hay de los creativos en general de no solamente incidir en industrias creativas per se sino en toda la actividad humana y creo que cuando te lo tomas en serio logras ver que tu capital de campo activo se multiplica por 100 o sea es impresionante la necesidad de un punto de vista creativo en el mundo escuchas con Fernanda Rocha y John Black muy bien John pasemos a la segunda sesión Fer el segundo ser humano que nos sorprendió y que desde mi punto de vista es la persona que me atrapó en este evento magnéticamente se llama Rubén Domínguez ya habíamos platicado un poco de Rubén cuando justamente estaba yo invitado por una agencia de Chihuahua de Chihuahua como correctamente se pronuncia Folclor exacto Nacho de Folclor que la verdad me invitó previo a que arrancara el evento me invitó a conocer sus instalaciones que están espectaculares y grabamos un podcast que está por lanzar Nacho dentro de Folclor y además conocí a todo el equipo que admiré pero hablábamos justamente de esta postura de creación y como Rubén Domínguez era una persona interesante que inclusive colaboró en Folclor pero ya estando en la conferencia de Rubén la verdad es que primero lo ves y dices por supuesto es como podría ser mi amigo sin problemas es lo que yo sentí cuando lo vi dije ese bro no lo conozco pero podría ser mi amigo te quiero abrazar vamos a jugar videojuegos ya es como alguien que invitarías para coleccionar tarjetas coleccionables jugar tazos ver que pepsilundros tienes que ya loco cuántos pops leer revistas wired o sea en verdad creo que es una persona que desde el inicio dices unmatching o sea estoy haciendo match con él tan solo en la postura y en la forma en como se presenta en el escenario por supuesto contesta la pregunta es ¿qué significa ser creativo? y para él tiene una definición interesante es intelecto más imaginación más resultado más ejecución lo cual me gusta porque a veces los creativos no logran separar la parte de crear o la parte artística que tiene que ver con este intelecto e imaginación y él sí está hablando de mira sí está bien crear pero cuando estás buscando un resultado y ejecutarlo de manera correcta que esa parte casi nunca se habla desde el punto de vista creativo cuando una de estas cuatro cosas intelecto imaginación resultado más ejecución eso eso es crear y eso me llamó me llamó mucho la atención de alguien que a primera vista pareciera que solamente idea ¿sabes? solo es utiliza intelecto e imaginación sino que él gracias a esta fórmula y de hecho la frase me parece muy provocadora cuando habla de la idea es de quien la trabaja y si es 100% de acuerdo asumiendo el pasado el pasado mensaje de la tierra es de quien la trabaja creo que la idea es lo mismo estoy de acuerdo con él y él tiene claro que los nerds y creativos son los que están dominando el mundo justo por este entendimiento porque tienen intelecto imaginación resultado y ejecución y me parece brutal a mí me encantó como bien mencionas desde que se presentó pero cuando hizo este statement dije vale vamos a hablar en serio de la creatividad o sea no solo de la imaginación sino de la ejecución y creo que se dice muy fácil pero pasar de la imaginación a la ejecución hay una brecha o a veces estás en ese precipicio y parece enorme parece un vacío que dices me aviento no me aviento y creo que esa es la pregunta de los o sea de verdad la he escuchado esta pregunta en diferentes foros de diferentes públicos de diferentes audiencias es cómo doy el salto cómo inicio y una vez más no solo con él sino a lo largo de las sesiones todo el mundo coincidimos y digo coincidimos porque yo estaba como audiencia entonces yo decía así claro en que para hacer solo hay que hacer o sea no hay una fórmula si tú vas a estos eventos y escuchas podcast ves videos en youtube para que alguien te dé la fórmula de mira tú que estás viendo este programa o escuchando este episodio haz estos pasos sí puede que te digan los pasos pero no van a ir a hacerlo por ti o sea ninguna palabra ninguna voz mágica va a ir a hacerlo por ti la forma de aprender a escribir es escribiendo la forma de aprender a diseñar es diseñando la forma de aprender a ser creativo es creando o sea no hay fórmulas secretas y tienes que arriesgar por supuesto que eso da miedo y eso es a lo que se refería sobre nosotros como nerds estamos ya estábamos acostumbrados a eso antes de que se pusiera de moda crear ya éramos estas personas nuevamente buleadas pero al mismo tiempo respetadas porque éramos los que hacíamos la tarea impecable los que sabíamos de los temas de las materias a quienes otros les preguntaban de qué se estudia para el examen cómo se hace tal cosa siempre estábamos listos para eso incluso toca el tema de la pandemia ¿no? y es verdad nosotros ya trabajábamos remotamente desde antes que ocurrió la pandemia porque somos esas personas la neta la neta la pasamos muy bien en la pandemia y lo dijo o sea es como es broma pero si quieres no es broma la mayoría de las personas que somos como catalogadas como nerds o como geeks ya estábamos acostumbradas a esta vida o sea esa era nuestra vida ese era como nuestro sueño de siempre trabajar desde casa y es verdad pero no por eso no por todas estas connotaciones o estos pues no sé idiosincrasias que hay alrededor de los nerds no por eso significa que somos gente que no cumple que no es responsable que no alcanza objetivos que creo que eso a mí lo que me gustó mucho de su sesión que desmitifica que el ser nerd solo es un güey sentado comiendo palomitas o jugando videojuegos ¿no? un nerd es alguien que sí juega videojuegos pero también los programa es o sea es me encanta porque me acuerdo de esta frase de la película de Barbie de donde ya no quiero ser el juguete quiero ser el que juega ¿no? el creador del juego y es claro un nerd es eso o sea un nerd es el creador de esos dos puntos de vista totalmente por eso la de intelecto imaginación resultado de ejecución me parece como un círculo completo de la práctica creativa porque sí eres el que juega el que usa las creaciones pero también el que desarma la creación para entender cómo funciona tú Fer eras esa persona desarmabas todo lo que era desarmable de tu vida para poder entender cómo chingados funcionaba y creo que él es esta parte una parte que me emociona y que tú ahorita la pusiste en la mesa es que siempre está a una hora de conocerlo todo a través de YouTube eso me encanta lo cual habla de un espíritu constante de esta generación de creativos que puede que cambie puede que evolucione pero esta foto de los creativos que están ahora mismo liberando la escena todos son self-made es decir llegó la tecnología llegó internet y ellos sí entendieron para qué era internet no solamente para un tema de placer y ocio lo cual está rico y funciona y por supuesto que todos caemos ahí pero por otra parte sabe el poder de poder aprender cosas y por ejemplo él ve a YouTube como un tema de mira he hecho cosas que he dicho sí sí lo voy a hacer y tan solo menciona estoy a una hora de saberlo me encanta porque es como llega un proyecto y le dicen oye sabes hacer esto y él sí pero cuando el cliente se va es como estoy a una hora de aprenderlo en YouTube lo cual es esta cultura de seguir aprendiendo por el placer de hacerlo y creo que ese placer de conocimiento es algo que esta generación de creativos trae o de super nerds o de super freaks o de super geeks traen un chip está raro decirlo como a ti o no es que trae un chip pero sí traemos un chip en donde aprender es orgánico yo no diría ya chip porque una cosa que aprendí estas semanas es que maquinarnos hablar el lenguaje de la máquina no somos máquinas no tenemos chips o sea tenemos insertado este espíritu esta alma este chispazo sí total de seguir aprendiendo y además no solo de seguir aprendiendo sino de tener la capacidad de que eso nuevo que aprendemos lo sumamos como si fuera una bolita de plastilina que aprendes y la sumas a tu gran bola de plastilina que ya tienes o sea y que te permite darle forma a las cosas que te permite malear una nueva habilidad eso me parece brutal porque es verdad o sea yo me vi reflejada en él a mí al principio de mi carrera había cosas que yo no sabía hacer por supuesto pero que me decían tienes que hacer una base de datos en SQL y conectarla con este sistema y yo decía güey de qué me están hablando pero yo asentía diciendo sí y ese día llegaba a mi casa me conectaba a internet y toda la noche me la pasaba viendo tutoriales y algo que me gustó mucho que resaltó es y que seguro ustedes ya saben y parecen novedades pero las novedades hay que resaltarlas es no hay una cosa no hay un tema que tú busques en YouTube y no esté o sea si tú quieres aprender a casi casi que y lo dijo ¿no? una operación de corazón abierto ahí está pero no la hagan pero no la hagan no sí pero o sea se refiere a que de verdad hay todos los temas o sea desde cambiar una llanta cambiar el boiler porque tienes miedo de cambiarle la pila al boiler o sea todo todo está en YouTube y eso también creo que resalto un tema que pareciera que nos está faltando cada vez más que es nuestra capacidad de buscar y a mí eso me preocupa ¿no? porque creo que ser este seeker este hunter es muy importante en esta vida en esta complejidad que hoy vivimos no puedes quedarte con y yo veo muchas personas que me dicen oye este ¿cómo le hago para tal cosa? y yo búscala búscala o sea no porque yo no te quiera dar la respuesta y sea egoísta claro que te la doy con gusto y si te puedo hacer el camino más corto lo voy a hacer pero también a veces me abruma que la gente no tenga iniciativa de buscar las cosas como como de como si solo fuera un repositorio que está esperando que alguien deposite algo en lugar de ser un agente activo que sale y busca las cosas ¿no? creo que eso es algo que resalto mucho que tenemos estas personas o estos geeks o nerds y que también Fer y es solo uno con el mundo de los videojuegos claramente Rubén Domínguez es un gamer nerd ¿sabes? gamer nerd freak y lo que hace el mundo de los videojuegos es que nos dejó una individualidad tú tenías un juego y no le preguntabas a tu mamá cómo pasar el juego porque tu mamá no tenía ni idea no tenía ni idea para tu mamá solo estabas jugando a Nintendo no importando el juego que estuvieras hoy hay más probabilidades de que tu mamá sea gamer pero antes no porque era esa niña ¿no? si vives con una mamá gamer abrázala ahora mismo y hazle caso o sea esa persona sabe de que va al mundo pero esta posibilidad de tu resolver problemas lo que plantea el mundo de los videojuegos es una resolución compleja de problemas gradual y que tenías que luchar con la frustración porque yo recuerdo muchísimo cuando yo empecé a jugar videojuegos allá por el año ¿no? o sea algo que me gustaba mucho de esos videojuegos es que no podías guardar entonces en una sentada tenías que llegar al máximo de tu capacidad y de verdad eso a mí al menos me enseñó a lidiar con la frustración claro porque era como volverlo a intentar y volverlo a intentar hasta que te salía y ojo te van a saber una cosa de Fernanda Fernanda es el tipo de gamer que no deja nada detrás es decir cualquier modela moneda cualquier cosa secreta que hay que destrabar ella lo destraba y no lo deja detrás o sea quiere sacar 100, 100, 100, 100 en todo el videojuego lo cual es demasiado obsesivo tiene un tipo de juego obsesivo sí la verdad sí perfeccionista pero es que esa era también en el mundo real o sea arrasas y eso va desarrollando tu personalidad por ejemplo la mía a mí me valía es como yo no quiero ver monedas yo voy a pasar el mundo y quizás jugaba cosas extraordinarias como hacer un giro que nadie más había intentado que no era como el tan estar oscuro de pasar el mundo pero lo hacía a ver que pasaba y pasaba eso desarrolla tu juego y ojo Rubén Domínguez al ser este gamer hoy hace videojuegos lo cual en esa industria tienen que saber lo que es brutal uno si tú admiras la industria de la música y tienes tu rockstar lo cual es emocionante dos si también admiras el mundo de Hollywood y tienes a tu rockstar y es emocionante imagínate el mundo de los videojuegos que es el doble de más grande importante que esas dos combinadas que la música y Hollywood lo cual hace que la gente que está metida en esa industria son casi semidioses de la creatividad porque son capaces de desarrollar narrativas de desarrollar modelos complejos de desarrollar teorías de juego más todo el poder de cómputo que eso te permite en términos de desarrollo de diseño etcétera es decir es una de las áreas más completas y Rubén Domínguez está ahí si es productor de videojuegos exacto y ha hecho dos juegos brutales que a la hora que nos platicó yo no tenía ni idea de ellos mi corazón sintió cosas hermosas el primero se llama Mulaca que es un juego en 3D que habla de la mitología tarahumara para los que no saben qué son los tarahumaras si están en otro país distinto a México o si estás en México y no sabías qué son los tarahumaras son una comunidad indígena que está en el norte de México que la verdad sigue como comunidad activa no ha sido desaparecida o observada por la modernidad y que todo su pensamiento mágico y mitología su cosmovisión su cosmovisión del mundo está plasmado en el juego y me emociona porque justo lo que tú y yo hablamos en esta búsqueda cuando vamos a América Latina sobre todo en América Latina es que estamos viendo movernos un poco de la versión occidental norteamericana sí del norte global sí de esa hegemonía cultural para encontrar las narrativas que nadie estaba narrando y de repente ver un videojuego que saca como esencia la cosmovisión de los tarahumaras para ponerlo en un videojuego que ojo tiene calidad como de los que vas y compras tú en las tiendas ahora mismo me emociona que eso esté ocurriendo y si bien todavía el juego no es lo suficientemente popular como para hacer un Super Mario Bros sí es el inicio de una carrera de Rubén Domínguez que puede crear una generación de creadores de videojuegos y de narrativas que no habíamos visto que no habían tenido espacio y que ahora gracias a personajes como Rubén sí puede ocurrir y también tiene un juego que se llama Aztec donde hace lo mismo agarra qué hubiera pasado si los españoles nunca hubieran llegado a América sí es una ucronía una ucronía para quienes no están relacionados con los conceptos de ciencia ficción es una historia con el qué pasaría si es una historia ficticia de la historia es en este caso qué hubiera pasado si los españoles nunca hubiesen conquistado entonces se va por esa línea los azteques o los azteques hubieran desarrollado una tecnología propia espiritual su propia tecnología mágica sus edificios entonces es como un cyberpunk desde un punto de vista de los aztecas es interesante o sea ver ese mundo imaginativo desde él donde ojo él dice yo no creé en nada original o sea yo he jugado todos los juegos y si pueden ver todas mis referencias de videojuegos que amo están ahí o sea él toma lo mejor de cada juego y lo dice en una frase es como mira las ideas hay que ejecutarlas y tomar algo que existe y convertirlo en algo único tal cual lo estoy leyendo textual de mis apuntes y cuando ves ese juego cuando ves plasmada ves ese trabajo esa filosofía de la creatividad ahí que tú y yo todo el tiempo lo hemos enseñado en las clases este uno más uno igual a tres este pensamiento de tesis y antítesis síntesis plasmado en la ejecución de los videojuegos y eso a mí me emocionó sin duda la pregunta que él quería responder era si se puede vivir siendo creativo si se puede vivir de la creatividad si se puede vivir porque pues está este mito de oh no eres creativo ya te moriste de hambre que creo que también eso es algo que hay que romper o sea no sé quién lo puso de moda quién lo inventó y yo entiendo que la situación sí es compleja cuando eres creativo pero siempre hay formas de resolverlo o sea qué es lo que me gusta al final del día el poder ver la vida como un videojuego es pues sí o sea vas tomando superpoderes vas aprendiendo del juego vas venciendo a los rivales o a los monstruos de cada nivel y al final se trata justo de disfrutar cada paso cada cosa que haces sin perder de vista que una gran idea no es suficiente tienes que ejecutarla tienes que arrojarte y quizás no te va a salir a la primera y quizás no va a ser lo que tú pensabas a la primera pero al final del día el hecho de haberte arriesgado y atrevido a hacerlo pues eso ya te da información para que la siguiente vez lo hagas mejor me encantó me encantó su actitud y no sé algo más que quieras decir si nos volvimos grandes fans de Rubén y su trabajo le hicimos una pregunta final la pregunta era oye los videojuegos claramente son una poderosa maquinaria de conquista cultural tú cómo ves este poder que tú estás ejerciendo claramente Rubén lo está haciendo para poder mostrar narrativas que nadie estaba volteando a ver y su respuesta fue hermosa fue como mira no importa la tecnología o sea en este caso él está en un mundo de tecnología y lo ve como algo natural no como algo disruptivo él vive la disrupción o sea abraza cada nuevo salto que esa industria tiene por lo tanto lo ve como una oportunidad como un medio para seguir contando historias y él dice hay que hay que enfocarnos en el storytelling en la narrativa no importa la tecnología alrededor la tecnología solo es un driver que lleva el mensaje sí porque parte de las variables que estaban en tu pregunta era el juego de la virtualidad la realidad aumentada la realidad mixta ¿no? sí y eso me emociona porque de repente yo caigo mucho en el lugar donde ah la tecnología va a influenciarlo todo muy a la marcha al McLuhan con el medio es el mensaje ¿no? en este caso el medio es la tecnología en las nuevas plataformas pero en su caso es no, 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 no el medio es el conductor del mensaje y ya o sea esa es una hipótesis que desafía a Marshall McLuhan y así como lo acabo de parafrasear me parece lindo como para escribir un libro y abordar una tesis alrededor de él pero estoy de acuerdo con él o sea cada vez coincido que la llegada de una nueva tecnología es sexy por la tecnología misma pero la manera en como entregas a través de esa tecnología esa narrativa ese producto o ese servicio lo marca todo y si bien tiene características que la herramienta te pone por ser la herramienta misma tú tienes la creatividad de llevar esos bordes utilizarla o subutilizarla y creo que en el caso de Rubén al ser videojuegos si lo ve como una conquista cultural si ve la apertura de estas nuevas historias de ser latinoamericano o en particular chihuahuense porque tiene mucho orgullo de serlo y no se quiere mover de chihuahua y lo pone tal cual es cerrado más negocios en calzones que con traje lo cual habla de cómo trabaja y cómo ve el mundo de los negocios en los videojuegos pero me queda claro que su punto de vista sobre el storytelling y utilizar la tecnología no lo presiona sino lo ve como una labor orgánica de usar las herramientas tecnológicas para contar esas historias y eso a mí me ubicó me reubicó en el mapa de estrés de la tecnología la guía y me ubicó en el oye como creador tienes siempre el control sí y al final es algo que hemos dicho también acá o sea la historia es lo más importante o sea cuando tú tienes una gran historia no importa si la vas a contar en audio si la vas a contar en inteligencia artificial si la vas a contar o sea no importa a través de qué o qué herramienta tecnológica uses cuando una historia es grande una historia es buena es la historia la que destaca ¿no? me encantó y si quieres con esto pasamos al siguiente Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black El siguiente es muy superficial en términos de nuestras anotaciones es muy polémico lo que vamos a decir se llama Maurice Diek yo no lo conocía y él es una puedo decir que un especialista financiero que tiene una tesis importante a mí me gusta el poder que tiene él diciendo que si a las personas los podemos ayudar a tener una cultura financiera personal México sería distinto o en general el mundo sería distinto porque entonces podrías valorar el impacto que tienes y el poder de crear financieramente algo estable tan solo entendiendo o teniendo esa cultura financiera lo cual es cierto tú y yo hemos platicado múltiples ocasiones con Luis Armando Jiménez Bravo sobre esto de hecho Luis Armando también tiene su propia batalla respecto a la inclusión financiera y ha escrito un par de libros al respecto sin embargo lo que no estoy de acuerdo con Maurice es que su forma de ver el mundo es netamente financiera todo lo ve como dinero 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 más dinero dame dinero y no lo ve nosotros que somos mucho más creadores no lo ve la parte humana de crear para luego generar ese dinero lo ve como algo primario y esa parte no estoy de acuerdo sin embargo lo que sí me llevo de él es cómo ve desde el punto de vista financiero el crear esos recursos para que un humano pueda tener una experiencia de vida distinta evidentemente trabajar en esa pregunta de qué significa una experiencia de vida es algo que ni las escuelas ni tu papá ni tu mamá te enseñaron o sea creo que hay varios gaps que ocurren en paralelo por un lado tiene que ver con la cultura financiera pero antes de desarrollar una cultura financiera tiene que ver una cultura del ser es decir quién eres y luego con ese poder de lo que tú ya eres y te identificas que eres y que estás dispuesto a experimentar y evolucionar desarrollar una estrategia personal en profesión en economía donde cae el tema financiero por lo tanto yo no lo considero como lo más importante del mundo y para Diego lo es lo veo como algo secundario que está metido en lo importante o sea no como la profundidad con la cual él lo aborda estuvimos muy de acuerdo en muchas cosas que dijo como estas y otras no de acuerdo como que el dinero lo es todo ¿no? sí coincido hay algo que tampoco estuvimos de acuerdo es en este mito de la exponencialidad ¿no? o sea ya nos dimos cuenta que muchas de las cosas que ocurren en esta experiencia de vida no pueden ser exponenciales porque tienes un límite incluso tú mismo ¿no? te mueres exacto entonces no eres exponencial para empezar ahí y ahí hay algunas cosas que no no me parecen pero coincido totalmente y me parece súper bondadoso que alguien tenga la misión y algo que rescato de su charla además de esto de que sí es importante el dinero por supuesto pero más allá de eso lo que rescato es que él hablaba de su propia historia de cómo comenzó haciendo esto y cómo se convirtió en uno de los referentes porque así nos los hizo saber de los temas de finanzas en México ¿no? primero porque nadie estaba haciendo eso lo cual es sorprendente porque dices güey encontrar algo que nadie está haciendo en estas alturas ya es bien difícil ¿no? parece que ya todo está hecho todo está inventado y por otro lado el cómo el tema otra vez de atreverse porque él pone su primer video que era horrendo y él mismo lo acepta ¿no? no solo horrendo por la calidad sino porque él no está viendo a la cámara todo lo mal que puede salir en un video lo hizo él pero algo que hizo bien es que lo hizo y a partir de ahí no paró no paró y esta consistencia que él la comparaba con el interés compuesto que bueno este concepto de las finanzas del interés compuesto es que va sumando incrementalmente a los resultados anteriores ¿no? entonces así como en el ahorro el interés compuesto es lo que más te beneficia así en la vida el interés compuesto es estos pequeños saltos graduales que vas dando en el aprendizaje o en el desarrollo de una habilidad lo cual estoy totalmente de acuerdo o sea tener consistencia en cualquier cosa ya sea en las inversiones en el manejo de tus finanzas o en el manejo de tu vida evidentemente resulta en dividendos beneficiosos para ti totalmente de acuerdo creo que al final del día Fer coincido con Maurice excluyendo el tema del dinero obsesión que tiene dinero centrismo si tengo que decirte algo fascinante de él es un gran explicador ah totalmente cuando caes en temas económicos financieros es inevitable no tener tecnicismos y convertirte en un nerd de lo financiero entonces la gente te pierde es como de ya no le entendí nada y más si tiene que ver con matemáticas y más si tengo que sacar mi calculadora ¿sabes? sin embargo en esa conferencia creo que a todo mundo al menos le creó una semilla interna al menos a todos les quedó claro que es el interés compuesto es como voy a meter 100 pesos en interés compuesto y ya veremos a mis 60 años creo que creo ese algo y al ser creo que el mundo requiere más explicadores a veces tú y yo a veces pecamos de ser técnicos por tratar de ser lo más referentes a temas académicos o libros que se han escrito él sinceramente explicó una filosofía personal como si estuvieras hablando con un amigo y te dijera mira va a agarrar tú una hoja te voy a decir que va a pasar con tus 100 pesos si ahorita me crees y lo metes él tiene esa certidumbre y esa capacidad de explicar y me la llevo totalmente o sea quiero convertirme en un Maurice Dieck así de claro al explicar el potencial creativo que hay en la humanidad bueno aquí en la siguiente sesión pues se van a ver reflejados todos nuestros sesgos fans por el amor por el cariño más que fans yo no lo veo así a mí uno no me gusta el concepto fan no me siento fan de nadie nunca aunque John diga Fer y yo somos fans no me cuenta